Hola amigos de YouTube, en el video de hoy explicaremos los sistemas concentrados. Partiendo con la explicación de lo que es un sistema concentrado, se debe decir que el primer supuesto para analizar dicho sistema es que la temperatura permanece uniforme en todo el cuerpo, solo variando por el tiempo. Para verlo de mejor forma, analizaremos el caso de una esfera que inicialmente, en el tiempo cero, se encuentra a una temperatura inicial. Esta esfera es sometida al medio ambiente, a una temperatura de infinito. Esta esfera puede someterse a transferencias por convicción desde la esfera hacia el ambiente o desde el ambiente hacia la esfera. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de que si la temperatura 1 es mayor que el T en el ambiente, va a ocurrir una transferencia de calor hacia el ambiente. Caso contrario, sería de que la temperatura inicial de la esfera fuera menor que la temperatura infinito. Por lo tanto, la convección que habría con el ambiente sería hacia la esfera, entonces estaría ganando temperatura. Ahora analizaremos el caso de que la temperatura inicial sea mayor que la temperatura infinito. Analizaremos el caso de que, ¿qué pasa cuando varía en el radio? O sea, acá. Al pasar el tiempo, al transcurrir el tiempo, esta temperatura iría variando de forma constante hasta llegar a un estado de equilibrio hacia el ambiente. Ya que, como asumimos, el supuesto más importante en este sistema concentrado es que el cuerpo se va a mantener con su temperatura constante a lo largo de todo el cuerpo. O sea, es decir, no va a influir en qué parte del cuerpo estemos, sino que la temperatura va a ser uniforme en todo el cuerpo. Luego, con el análisis de la esfera, realizamos un balance de energía, en donde se tiene que la variación de energía va a ser igual a la variación de temperatura por el flujo de calor que entra menos el flujo de calor que sale. Bueno, aplicando la ley del friamento de Newton se tiene lo siguiente. Bueno, y además, aplicando el límite cuando delta T tiende a cero, vamos a obtener la siguiente expresión. Acá, como sabemos que la masa no varía, tenemos que este producto de ρ por b es masa, se puede sacar de la derivada y se puede pasar de la siguiente forma para obtener esta ecuación. Llegando a esta ecuación, por simplicidad matemática y para resolverla de forma más fácil, ocupamos un cambio de variable, en donde se dice que θ de t va a ser igual a la t de t menos la t infinito. De donde también podemos decir que la derivada de esta nueva variable es igual a la de t de t, entonces no tendríamos problemas en reemplazarla. Bueno, continuando, y integrando y resolviendo la ecuación que obtenemos al realizar el cambio de variable, se obtiene el siguiente resultado del perfil de temperatura de la esfera. Ahora bien, con nuestro perfil de temperatura, es de forma exponencial. Tenemos que esta constante va a depender de la condición inicial que se tenga en el problema. En este caso, teníamos que en el tiempo cero, la temperatura va a ser una temperatura inicial, y de ahí se desprende esa constante. Ahora bien, la constante gamma va a ser igual a el h, el área superficial de la esfera, el ρ por el volumen y el calor específico. Esta constante siempre es mayor que cero. Ahora bien, analizando el caso de que la temperatura inicial es mayor que la temperatura infinito, tenemos lo siguiente, que para un gamma mayor, como es el caso del gamma de la gráfica negra, la temperatura cae de mayor forma, o sea, de forma más rápida, como se puede ver en la gráfica. En cambio, cuando se tiene un gamma mayor, como es el caso del azul, se nota que se tarda un poco más en llegar a la temperatura del infinito. Caso contrario, sería esto, cuando tenemos la temperatura del infinito mayor a la temperatura inicial. Cuando tenemos un gamma mayor, este se demora menos en llegar a la temperatura del ambiente. Y cuando tenemos un gamma menor, como es el caso del azul, este tarda más. Y estas dos gráficas, como se pueden ver, se comportan de acuerdo al perfil obtenido. Se tiene que, para que el análisis de los sistemas concentrados sea válido, se tiene que tener que el K del cuerpo debe ser muy grande, muy alto. ¿Para qué? Para que la conductividad o la conducción dentro del cuerpo sea bastante grande y no existan diferencias de temperatura dentro al interior del cuerpo, que es nuestro primer supuesto. Lo segundo es que el cuerpo sea pequeño, ya que para que el calor no se vea afectado al ser atravesado un gran elemento. Entonces, al tener un cuerpo pequeño, va a ser más fácil que el calor se mantenga constante en toda la superficie del elemento. Por otra parte, es importante que el calor por convección sea pequeño para nivelar este efecto. Bueno, ahora bien, desarrollaremos un ejercicio para que esto quede más claro. Comenzando con el desarrollo del ejercicio, tenemos en primer lugar que para el inciso A tenemos que el acero se metió inicialmente a una temperatura ambiente, luego ingresó al horno y ahí ocurre todo el proceso. Bueno, como acá tenemos el horno, tenemos la temperatura inicial del acero, que es una temperatura ambiental, y la temperatura del ambiente, del ambiente del horno. Bueno, partiendo como lo habíamos explicado antes, planteamos las ecuaciones y hacemos todos los supuestos, ya que todas estas variables son constantes, entonces podemos pasar sin restricción hacia este lado. Bueno, aplicando el cambio de variable, se obtiene lo siguiente, que al obtener este cambio de variable, obtenemos la siguiente ecuación, que luego al transformarla, obtenemos el siguiente perfil. Y esta es para hacer la constante, que al reemplazarla en la condición inicial, en que decimos que la temperatura en el tiempo cero es igual a la temperatura ambiental, vamos a tener este perfil, el cual se comporta de esta forma, ya que el acero aumenta su temperatura en el horno, porque eso es lo que se desea para que el acero tenga mejores propiedades. Bueno, pero la pregunta no nos piden el perfil, sino que nos piden el tiempo que se demora este acero en alcanzar una temperatura de 800 grados. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos que el perfil de temperatura, o T, en un tiempo final, debe ser igual a 800 grados. Es decir, planteamos acá, que la temperatura en tiempo Tf, decimos tiempo Tf, acá igual reemplazamos tiempo Tf, toda esta expresión debe ser igual a los 800 grados. Por lo tanto, despejando el tiempo F, se obtiene la siguiente expresión. Tf va a ser igual a menos el logaritmo natural de esto, partido por la constante gama, como que le habíamos explicado que es esto. Acá hay que tener una consideración bastante grande, ya que el tiempo siempre debe ser positivo, pero acá tenemos un signo negativo, ya que este, este cociente, es menor que 1, por lo tanto, el logaritmo natural se hace negativo. Entonces, un negativo con un negativo, tenemos una temperatura positiva. Entonces, el tiempo final es el siguiente, como lo mostraremos en la siguiente imagen. Bien, continuando con el ejercicio, en el inciso E nos piden el tiempo para que el acero ya tratado llegue a 30 grados y pueda ser una condición segura de manipulación de este acero. Bueno, análogamente, como lo hicimos en el caso anterior, tenemos esto. Tenemos que la temperatura final va a ser mayor a la temperatura del ambiente, ya que ahora lo sacamos del horno al acero y está expuesto al ambiente. Entonces, planteando las ecuaciones, tenemos lo siguiente. Ahora bien, se debe tener en consideración que el H es distinto, no es el H del horno, sino que el H del ambiente. Bueno, simplificando, llegamos a lo siguiente. Llegamos a la siguiente ecuación, en donde nuestra constante va a cambiar, ya que nuestra condición inicial va a ser que, en el tiempo cero, la temperatura va a ser igual a T final, pero del inciso obtenido en A. Entonces, este perfil se va a comportar de la siguiente forma, ya que si el material lo exponemos en el ambiente, va a descender su temperatura de forma exponencial como se muestra en el gráfico. Pero bien, como queremos obtener el tiempo de normalizado, ya que lo dejamos enfriando en el ambiente, debemos decir que nuestro perfil, en un tiempo N, tiempo de normalizado, debe ser igual a 30 grados, para que este pueda ser manipulado por las personas en la fábrica. Entonces, despejando o aplicando esto en la fórmula, tenemos que el tiempo, o sea, la temperatura en tiempo N, reemplazando acá tiempo N, tiene que ser igual a 30 grados. Entonces, despejando, tenemos lo siguiente, como lo hicimos en el inciso A. Tenemos un menos logaritmo de la temperatura de normalizado, menos la temperatura del ambiente, dividido por la temperatura final, menos la temperatura del ambiente, partido por la constante gamma. Este, al igual que el caso anterior, es positivo, ya que el tiempo siempre debe ser positivo, ya que este coeficiente es menor que 1. Entonces, el logaritmo natural se hace negativo. Con el signo negativo, tenemos que el tiempo es positivo. Bueno, el resultado, el tiempo que se demora la bola en estar en 30 grados, es el siguiente, como se mostrará la imagen. Bueno, esperando que este tipo de video sea de su ayuda, esperamos que sigan visitando nuestro canal, sigan dándonos likes, para que nosotros sigamos grabando nuestros videos. Gracias. 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 ¡Gracias!